Por siéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la noja, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú locura, tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide, más, más se cansa Parece no que en el final lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide, más, más se cansa Parece no que en el final lo nuestro es una locura ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba, diga dónde, dónde, dónde ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba, las mujeres con la mano arriba Es una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si la aprieto la cintura Yeah, mi baby ¿Qué pasa con la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa con la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide, más, más se cansa Parece no que en el final lo nuestro es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tiene el final Lo nuestro es una locura ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba, digo, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final Lo nuestro es una locura Y el garplаюсь Y el lindito caro favorito J 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 ¡Suscríbete al canal!